No vengas a contar cosas que yo no te decía No digas mentiras como siempre tú las solías Decir eso es por eso que esto no fue culpa mía Fue culpa de los dos por no saber qué pasaría Es que ella se enteró de que no sé qué pasó Me pregunta y me dijo que el de la culpa soy yo Ahora se arrepiente una llamada no le bastó Esto es solo la mentira que Demi contó Es que ella se enteró de que no sé qué pasó Me pregunta y me dijo que el de la culpa soy yo Ahora se arrepiente una llamada no le bastó Esto es solo la mentira que Demi contó Yo sé que desde que nosotros comenzamos No había podido surgir como lo esperamos Por eso las consecuencias de cómo estamos Debemos sufrirlas tal y como la empezamos Pero esto ya no puede estar así Tú al lado mío y por decir esto no me refiero a estar dolido Pero es que se tiene que hablar antes de actuar Para saber los dos y estar de acuerdo una vez que Ella no quiero estar contigo, yo, si o no por tus mentiras Déjame tranquilo, es lo que siempre te decía Solo ya quiero estar sin ti, también tú sin mí Hagámonos cargo de cada uno, ya déjame vivir Ella se enteró de que no sé qué pasó Me preguntó y me dijo que el de la culpa soy yo Ahora se arrepiente una llamada, no le bastó Bastó solo la mentira que de mí contó Es que ella se enteró de que no sé qué pasó Me preguntó y me dijo que el de la culpa soy yo Ahora se arrepiente una llamada, no le bastó Bastó solo la mentira que de mí contó Porque ella me falló Me falló, me falló, solo me usó Pero ahora no quiero nada contigo Me bastó, me bastó una vez, me flechó Pero ahora solo queda librarse de cupido Yo sé que no estuvo mal lo que hice Pero sé que a todos tú les mentiste David Sarabia DSP Mexico DSP DSP ande T Jo 영 Gracias por ver el video.